El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por Áurea Soto tras la resolución de la Audiencia Provincial. Diez años han pasado desde el inicio del conocido caso del 10% que llevó al exalcalde de Ourense, Manuel Cabezas, al banquillo. Él y el exconcejal de Urbanismo, Ricardo Campo Labrador, estaban acusados de un delito de prevaricación y malversación por unas presuntas exenciones urbanísticas que el gobierno local había concedido a 15 proyectos en el suelo urbano no consolidado. Ahora el Tribunal Supremo confirma la sentencia que ya dictó la Audiencia Provincial de Ourense que absolvía a Cabezas. En enero de 2022, en una sentencia de 50 folios, la audiencia daba por cerrada la acusación, determinando que estas exenciones no fueron injustas. Tras esta sentencia, la Fiscalía aceptó ambas absoluciones. Sin embargo, la exconcellera socialista Áurea Soto, personada como acusación popular, continuó el recorrido judicial de la causa con un recurso de casación, que es el que ahora la Sala del Supremo desestima. Estos fallos tienen por base el argumento de la defensa, que señala que estas exenciones del 10% no se exigieron por el acuerdo al que se había llegado en el Pleno Municipal en el año 1994. Entonces, durante la Alcaldía de Veiga Pombo, se adoptó esta medida por unanimidad, con el apoyo de PSOE, PP y Venegá, y la única abstención del CDS.